Hola amigos del mundo, que placer volvernos a encontrar, en esta vez de alguna forma un poco más íntimo porque estamos hablando directamente con ustedes y transmitiéndole todas nuestras sensaciones lo que vivimos en esta temporada que fue la 2015, que fue una temporada muy especial porque fue el primer año que pudimos montar este gran sueño, la empresa de Tener Drummer TV Argentina como una empresa constituida finalmente, donde desde acá desarrollamos y dejamos lo mejor y todo lo que teníamos para que ustedes puedan disfrutar y que juntos podamos compartir muchos de ustedes se acercaron, vinieron, conocieron el lugar y para aquellos que todavía no lo hicieron, por supuesto que están más que invitados además agradecerle a todas las marcas que trabajaron con nosotros a todas las empresas, fabricantes argentinos, importadores, artistas gente de prensa, de medios, que siempre se encargó de difundir con muy buena onda y con muy buena relación con nosotros para que les llegue la información a ustedes y todo lo que tiene que ver con este arte que es finalmente expresarse más allá del instrumento que toquemos, nos toca hacer batería, percusión así que desde acá, desde Drummer TV Argentina, en nombre mío y todo el equipo que está trabajando constantemente, queríamos agradecerle por esta gran temporada y por supuesto recordarles que fueron cuatro años consecutivos de material original, de trabajo, infinidad de artistas que pasaron la pasamos súper bien, conocimos mucha gente, se generó un vínculo, se generó una comunión así que creemos en que la finalidad de todo esto es la comunión, es el bienestar, es el compartir el estar juntos y que disfrutemos un poquito más cada momento de vida que tenemos así que bueno, por supuesto, feliz nochebuena, feliz navidad, feliz fin de año y que comiencen un año con toda la pila bien arriba, como siempre decimos desde acá que Dios los bendiga, nos vemos cuando Dios quiera, próximamente chau, que estén bien